Pues fíjense, vamos a empezar pero con el cielo pintadito de rosa porque así fue como Alex Fernández y su esposa Alexa anunciaron el sexo de su primogénita a quien llamarán Mia Fernández. Fíjense, estas imágenes del momento en el que un biplano se acerca dejando una estela de color rosa y al mismo tiempo que el confeti rosado cae sobre Alex, Alexa, los invitados más íntimos para revelar que será una niña. El orgulloso abuelo Alejandro estaba conectado vía FaceTime junto a su hija Camila cuando todo ocurrió y mientras a Marika, la madre de Alex, le transmitía el emotivo momento. El potrillo pues no pudo estar porque continúa con su gira de conciertos en San José, California y San Diego el día de mañana y la bisabuela Coquita sí pudo estar presente. Oye, vamos a hablar de William Levy y su esposa. Ay, pues que les cuento que ellos nos dejaron con cara de what precisamente porque fíjense, ellos publicaron en sus cuentas de Instagram precisamente, bueno, para decir, para ser más exactos Elizabeth, ¿no? Esta sesión de fotos que pueden ver aquí con su marido sentada en el baño, muy divertidos y con la siguiente lectura. Si él, sí, dice, a él hasta el baño va conmigo, las comparaciones con pues las recientes fotos que publicaron una y su esposa en el mismo lugar, pues no se hicieron esperar. Así como las críticas por estar sentada pues en la toaleta. Ahorita van a ver otra vez esa imagen donde Elizabeth está pues ahí muy juguetona con su marido. Y bueno, por supuesto que muchas gentes dicen que ella resaltó que al final de cuentas pues ella es la patrona y que con esta foto marcó territorio tras las constantes rumores de infidelidad y de separación. Yo los veo muy contentos y muy felices y divirtiéndose.